Hola, baby. Hola, baby. Saludos, ¿cómo están? Aquí, bueno, literalmente tarcuar. Sí, pero no me... ¿Y qué fue? ¿Por qué tú estás sonando el teléfono? A mí me está sonando el teléfono. No, por aquí. Este teléfono está sonando a otra línea. Qué raro, porque por aquí casi nadie llama. Ah, no, no sé. Ay, cuánta lluvia, cuánta, Dios mío, aquí ha llovido. Mucha lluvia, baby, ¿verdad? Ay, 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 muchacha, desde anoche. Y vi unas imágenes, vi unas imágenes. Ahora, ahora, ahora está parado. Ahora está, ahora paró de llover, pero la verdad es que ha estado bastante complicado. Yo estuve leyendo que tendríamos... Está bastante complicada, pero nada, seguimos ahí tranquilos. Muy... Tú sabes qué, yo quería... Ay, yo no sé si yo comenté esto, pero no lo voy a comentar ya. Ajá. Sí, porque ya no me voy a poner en eso. Comentamos lo del príncipe Andrés, que quiere irse a juicio. Ajá. Que quiere irse porque, bueno, quiere irse atrás, con su equipo legal, ha informado que no quieren llegar a ningún acuerdo extrajudicial, ni fuera de la corte, con Virginia Wiffrey, y porque él niega que abusara de ella cuando era menor de edad, y que él quiere... Limpiar su nombre. Él quiere un juicio conjurado. Él quiere un juicio conjurado. Él sabe que se enfrenta a una larga y dura batalla. Y nada, él está ahí, porque él entiende, él sí, dentro de todas las acusaciones, lo único que él reconoce, y que lo ha reconocido desde el principio, es que en el 1999 conoció a Einstein. Pero él niega cualquier tipo de vinculación, cualquier tipo de cosa, por allá no lo quiere en el Reino Unido, la reina no lo quiere cerca, lo tuyo, no lo quiere en su jubileo de platino, de la reina, no lo quiere... No, para nada. Él no puede estar en nada de lo que tenga que ver con eso, porque aunque ellos oficialmente no lo dijeron, pero cuando a un miembro de la familia real o a un miembro de cualquier... Ay, Dios mío. De cualquier institución, tú les retiras los cargos, los títulos, las responsabilidades, de una manera u otra, es le estás mandando un mensaje de que no lo quieres cerca. No te quieres cerca, vete a resolver tu problema a Estados Unidos, con tus cosas claras y después tú vienes. Bueno, pero si él está diciendo que no... Pero si él está diciendo... Si él está diciendo que él no hizo nada, que él quiere ir a defender su buen nombre y su honor, ¿él sabrá por qué está diciendo? Claro, y con su equipo legal que vaya a ese y se enfrente tú. Lo que pasa es que si no sale como él espera, ahí mismo lo dejan. No, eso... Tú puedes estar por seguro que algún argumento, alguna... Yo realmente creo que hay que esperar tú, porque como dice el equipo legal de él y dicen muchos conocedores de esto, acuérdate que esto va a durar un tiempo, porque tú tienes que primero buscar toda esta información, tienes que buscar las pruebas, tienes que buscarte... Las pruebas van a ser complicadas de buscar porque en su momento no se guardaron y de esto hace ya mucho tiempo, pero de la única manera en que tú puedes ayudar al argumento en el caso de ella es citando a testigos. Este juicio se va... Este juicio se va... Hay una parte importante en las certificaciones. En las certificaciones, tú sabes que habrá gente que dirá que no, que no le interesa, sobre todo gente que pertenecía a este mundo y que de repente soltó ese mundo y fue una etapa que quemó, porque... Noten eso, además de eso, ahí habrá una... Esa misma persona que escuchaba, decía, que con la situación de muchos de personas a testificar, va a haber mucho derroche y mucho movimiento de dinero porque nadie de esta gente se va a sentar ahí, se va a involucrar en un caso así o que la gente pueda entender que perteneció a este... Porque eso era una organización. Eso era un... Eso era una organización que tenía que haber con trata de blanca, con prostitución, así de cosas. Y nadie va a querer que los relacionen con eso. Y para que te relacionen o lo haces por un dinerito o en su defecto también exige que se mantenga como... ¿Cómo se llama eso? Privado. Privado, pero que también eso es complicado. Porque cuando tú tienes un jurado, óyeme, ya de por sí eso tiene una connotación de que las cosas tienen que ser públicas. Ahí hay un libro, así que resuelve su problema y todo eso. Mientras tanto, ya él vendió porque salió la información su chalet en los talpes suizos valorados en unos 20 millones de dólares para hacer frente al enorme costo que supone entablar esta batalla judicial en los tribunales estadounidenses. Ah, pero espérate porque yo tengo una pregunta, Baby. ¿Y a dónde va a vivir Sara Ferguson? ¿Dónde va a vivir? Sara Ferguson. Ahí mismo, ¿dónde ella vive? ¿Y él no vende el chalet? ¿No era él que vivía? No, 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 en los salpes suizos. Es de los salpes suizos de vacacionar. No, porque él no puede vender nada en el palacio de Buckingham porque son de él. Porque son de él. No ha animado. Ay, qué lindo. Qué lindo. Igual que ella. Entonces, como tú entenderás, eso no la salpica a ella porque ella no deja de ser la mamá de las hermanas de las nietas de la reina y además, fíjate que Sara se está portando bien porque Sara es como de esos miembros de la realeza. Tú sabes, ella ya ha bajado su intensidad, ella ya no quiere más escándalos. No se oye nada de ella. No se oye nada de ella. El escandaloso es él. Sí, salió otro. Bueno, tú sabes que en su momento tampoco ya fue fácil, ¿eh? No, no, no. En el sentido de que ella no fue, ella fue media rebelde, un alma rebelde y entonces ella quiso ser como celebre y tú no recuerdan que ella vendía las entrevistas y revelaba secretos de la familia real y cuando ella se sometió al programa de adelgazamiento que era imagen de unos productos porque ella le sacó, óyeme, su dinerito a haber sido miembro de la familia real que yo no sé tampoco por qué que atacan tanto a la pobre, ay, se me olvidó el nombre, la duquesa de Sussex, amiga, cuando, óyeme, estar en su momento amor, óyeme, le sacó bastante dinero haber sido miembro de la familia real británica. Si tienes que la ataca, tú, ¿a quién? No, yo no quiero saber de Megan, yo no quiero saber de Megan, no quiero saber de Megan porque se me cayó, se me cayó, pensé que, que nada, uno tiene una idea de una gente, sus circunstancias son de ella, yo tengo que hablar de lo que yo la idealicé y como yo la, la miré y pensé, y se me cayó, debe estar darte, entonces ya se soltó eso y como ella misma decidió retirarse, porque ya se ha retirado, fíjate que ellos, ahora en estos días seguro van a sacar alguna exclusiva, van a dar alguna entrevista porque necesitan dinero, tú, yo vi que están hablando de lo del, de lo de la antivacuna, las noticias antivacunas, vi que estaban planteando una posición a ese respecto. Bueno, y eso significa, tú ves que hay que buscar el dinerito, que eso es válido, porque si yo tuviera en esa posición, mi amor, viviera del cuento como viven todos ellos y viven mucha gente, sobre todo en España. Espérate un momento, porque eso sí está tomando un giro feo, eso sí está tomando un giro feo, lo de la infanta y eso sí está tomando un giro feo, estuve oyendo. Bueno, Eva, feo cualquier cosa para lo que va a pasar ahí. Aparentemente, han desviado capitales a territorios, a paraísos fiscales y de ser así, se reactiva el caso Noos. Bueno, pues que pero el que se va a ver involucrado es él. Si eso se reactiva puede haberse involucrado a ella. Porque sería pero ella, pero es que ella, y ella sí fue acusada. Ella tuvo, ella tuvo en el proceso, claro que sí. pero ella fue descargada. Ah, lo que pasa es que aparentemente son capitales de los dos. Ah, bueno, si es así. Bueno, soy la mira, yo siempre he dicho, óyeme, que si tú abusas del poder, si tú haces cosas ilegales, lamentablemente, tienes que pagar por hacer esto. Porque tú no te puedes aprovechar de tu posición para cometer este tipo de atropellos. porque por eso es que el mundo está así. Y si lo hicieron y ella está involucrada, qué pena. Porque va a tener que pasar por un proceso judicial bastante complicado ante los ojos de sus hijos. Van a quedar muy mal, aunque ya ellos han vivido una previa experiencia con relación a esto. pero nada, vamos a esperar. Si es relacionado con el primer caso que todavía él sigue en juicio, puede ser. Pero yo no creo que sean tan brutos que después de haber estado involucrados en este caso en ONS, donde han pasado las mil y una, hayan vuelto de nuevo a cometer un error en ese sentido. No, lo que pasa es que se trata de un tema de unos capitales colocados en, de los dos. En países fiscales. Pero en aquel caso o en un nuevo caso. No, 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 estaríamos hablando de evasión al fisco. Pero es el mismo caso, no, no, aquel caso o el nuevo. No, no, es el mismo caso, se rastreó y han aparecido unos capitales fuera del fallo. ¿Del caso de la fundación o el delito diferente? Yes, del caso de la fundación. ¿Todavía? ¿Eso hace mucho tiempo? Ah, bueno, pues parece que eso se puede reactivar. Bueno, entonces tienen que enfrentar a la justicia, tienen que pagar eso, tienen que llegar a un acuerdo, tienen que pagar los impuestos para, porque tú sabes que al final mucha de esa gente cuando pagan el dinerito los sueltan, no los sueltan, pero tumban esos procesos. Pero se le va a hacer un poco complicada la historia, baby. Mira, por otro lado, cuéntame, ¿lo viste? El juego. Lo vi. El juego. Rafael Nadal, pero ni él mismo se lo cree todavía. Sí, señor. Ni él mismo se lo cree, es decir, él dice que ha sido el triunfo más inesperado de su carrera, porque después de haber estado dos sets abajo, frente a esta máquina de jugador, porque si hay un jugador completo, este muchacho Daniel Medved, que no solamente tiene un control de la parte mental y emocional, sino que físicamente y en cuanto a su juego, es muy estratégico y muy inteligente. Y ya tú sabes. Pero, tú sabes, yo no sé, ¿tú viste el juego? No, 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 yo lo que vi fueron los comentarios y bueno, el punto. Sí, pero hay una parte, óyeme, de, tú sabes que normalmente los seres humanos nos vamos muchas veces a favor del que está sufriendo, del que está perdiendo, del débil en el momento, y en el caso de Nadal, era el único de este grupo de los, de estas figuras importantes del TEN que quedaba, o que quedó hasta la final, porque la mayoría de los que son de su generación fueron eliminados, tú sabes, y sobre todo este año, tanto en la rama femenina como en la masculina, se dieron muchas caras nuevas, y muchas personas que no habían pasado a cuartos de final y a semifinal, aquí pasaron, es decir, que eso fue uno de los grandes atractivos del abierto de Australia, y por esa parte emotiva, cuando vieron que Rafa estaba, estaba como perdiendo, el público se volcó mucho a donde él, y este muchacho empezó a afectarle esa parte emotiva y de apoyo, y en un momento él les reclamó, porque el público en dos puntos que él hizo específicamente lo abucheó a Merebet, y él les reclamó al, ¿cómo que se llama? al árbitro, que manejara a esos idiotas, ay, y se le voltearon, y se le filtró, mi amor, y a partir de ahí él no bajó la guardia, pero, tú sabes que hay una parte emocional, mi amor, que influye, entonces, Nadal, Nadal se reinventó, y también hay que entender que muchas veces el contrincante, cuando ves que tú estás bajito en la parte emocional, y dices, déjame darle, Tandela, mi amor, y tú sabes que eso es, óyeme, la verdad es que fue muy emocionante, yo no lo vi en el momento, pero después vi la transmisión, pero tú sabes que en el caso de las mujeres, también pasó algo muy parecido, era una australiana apellido Barty, que es la número uno del mundo contra una de Estados Unidos que está rankeada, bueno, estuvo rankeada en el abierto de Australia número 27, el primer juego lo gana Barty, el primer set, pero en el segundo set, óyeme, estaba ganando la norteamericana, cinco a tres, le faltaba un solo juego para ganarle el segundo set, mi amor, y la otra vino y le puso, le di cuatro, cinco, seis, y le ganó siete, cinco, wow, wow, no mentira, siete, cinco, no se fueron a tiebreak y le ganó, es decir, que fue un torneo bastante emotivo, pero ahí anda un, tú sabes que siempre hay un, de esos buscas unidos, uno de tercero, cuarta clase, de esos tenistas, que le falta mucho talento, que mientras Federer lo felicitó, Djokovic lo felicitó, y sus amigos, óyeme, reconocieron, este, esta gran hazaña que hizo, porque se convierte en el jugador que más ha ganado en la nueva era. El masculino, el jugador masculino. Ajá, entonces, hubo uno que dijo, que nada, que sí, que está muy bien, que ganó, pero es muy fácil ganar cuando Djokovic no está. Mira. Ay, pero tú también me destino ese comentario, Francisco. Bueno, pero tú sabes que en todas partes del mundo están los buscas unidos. Pero mira, se está diciendo, se está especulando, si hubiera sido lo mismo con Djokovic. No, no, no hubiera sido lo mismo, no. Bueno, pero la realidad es una. ¿A dónde te lleva la especulación? La realidad es la que es. ¿Y cuál es la realidad? Que él ganó el slam número 21. Ajá. Esa es la realidad. La realidad, hay dos realidades. Una de esas realidades es que Djokovic no está y la otra realidad es que nada hay ganó. Ya. Tiene la 21. Ya. O sea, Djokovic tiene bastante dificultad con el tema de la, de los, tiene bastante dificultad con el tema de los, de la participación en los, en los torneos porque él no se va a vacunar y no lo van a aceptar. Así es. Muy triste la noticia, bueno, la, la comentó William Levy, específicamente su separación de Elizabeth Gutiérrez que pone por el momento un estrope a su relación. Él lo anunció a través de su Instagram que debemos dejarle saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar aunque diez minutos después esta publicación fue eliminada y él horas más tarde publicó un revisto que estaría diciendo que estoy listo para el nuevo capítulo de mi vista. Oh, oh. Wow. Así que yo no vi el story y él lo borró después y como que traté de ver si ella había publicado algo y como que se quedó en esa captura. ella nunca ha sido una gente de mucha controversia ni ese tipo de cosas me imagino que habrán llegado a un acuerdo y ella le habrá dicho ay, dilo tú mi amor que total ya como quiera eso se va a saber habrá su exclusiva venderán su exclusiva para ganarse su dinerito. una otra información muy triste es la trágica muerte este suicidio de la Miss USA 2019 Chelsea Fiss quien una abogada quien saltó desde un edificio en la ciudad de Nueva York donde ella vivía específicamente y nada fue muerta sobre la calle ajá qué pena y también que fue una Miss USA muy córita porque en el año que ella ganó tanto Miss USA Miss USA y Miss Universo fueron afrodescendientes las tres sí, sí ella compitió en Miss USA nunca una muchacha muy inteligente la verdad que yo vi su concurso y y lo hizo muy bien ella compitió cuando ganó la de Sudáfrica y la verdad es que una muchacha bueno ella vivía hablando me acordé mucho de Soila con esto porque en el comunicado que la familia hizo para los medios de comunicación decía que su luz iluminó a muchos con su fortaleza y su belleza o sea se preocupó mucho por los demás Amón rió y brilló y hablaron mucho de su espíritu de servicio con el prójimo a través de su trabajo como abogada luchando contra las injusticias sociales y pero ella según la ley también es el comunicado oye a ella le preocupaba mucho y hablaba mucho de la salud medical y ahí me acordé de Soila porque esto vuelve de nuevo oye al tapete con la muerte de esta muchacha en esta situación que estamos viviendo y producto de la pandemia y ella en su último publicación de Instagram que puso una fotografía muy linda de ella decía que este día te traiga paz y descanso un mensaje muy significativo y que mucha gente entiende que fue como de despedida Sí, la verdad y la forma Francisco creo que fue de un piso 60 que ella se lanzó muy penoso muy, muy muy dice que se lanzó del piso 60 a las 7 y media de la mañana y que fue vista por última vez según un testigo en el piso 29 y estaba sola cuando saltó al vacío y de cuánto quiso de eso de quiso de los niños no sé pero no muy alto es una pena Francisco la verdad y como tú dices y como han como han hablado tus compañeros de ella la labor que ella hacía en defensa de los derechos de los afrodescendientes y como tú dices nuevamente poner en el tapete la salud mental y como el proceso de la pandemia ha atacado y ahora mismo todavía creo que unos sueños no vamos a saber la extensión de los daños mentales que el COVID-19 ha traído lo vamos oye me lo vamos a ir sabiendo en la medida en que se vayan suscitando este tipo de situación así y donde nos vamos a dar cuenta que no solamente tiene que ver con personas anónimas entre comillas sino esto lamentándolo mucho para que la población para que los gobiernos para que las instituciones para que las organizaciones se den cuenta de lo que de la parte más importante ante lo que estamos viviendo que es la salud mental y la salud emocional tienen que pasar este tipo de tragedia entonces ahora todo el mundo se pone en eso y desarrolla los programas y se ponen en todo este tipo de cosas algo que yo por ejemplo por eso dije que siempre me acuerdo de Soya porque Soya desde el principio siempre he hablado de esa parte oye tenemos que lograr un equilibrio la salud física es importante y es verdad vamos a enfrentar una serie de cosas pero la más importante es la salud mental y emocional lo que estamos pasando y mira es una combinación de todo es mira pero mira baby estoy viendo aquí una nota que publica Diario Libre que ella escribió un ensayo sobre suicidio wow ajá te digo que ella era sí pero pero en el 2019 esa parte pero en 2019 fue que lo escribió y ella ella ha estado por todos los medios estuvo por todos los medios tratando de llamar la atención sobre eso uy pero es muy penoso es muy penoso ahí está el tema Francisco de lo que ocurre que no se ve lo que ocurre que no se ve tú dirías bueno que es una vida espectacular y se hace visible el tema de los trastornos mentales tú sabes lo que yo pienso con esto Francisco ojalá 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 las personas que tienen una incidencia que pueden influir en otras personas de alguna forma abrirles un camino desestigmatizar el tema de la salud mental ojalá que podamos hacer algún trabajo de ayuda a esta gente porque si tú te pones a ver cuántos casos o sea el caso de depresión de lo que ocurrió en las olimpiadas con la con la con lo que ocurrió con la gimnasta mire el suicidio de esta de esta lo que ocurrió con Rodinillo pero además hubo como suicidios se suicidó la voz si no me equivoco es la voz de Snoopy ajá se suicidó ajá se suicidó entonces entonces ¿qué ocurre? que es que esto no deja o sea que es que no es que no no se enseña no se ve no se ve o sea pero ¿cómo va a ser? es una cobardía no, no es una cobardía no es una cobardía es que llega un momento en que se cansa se cansa definitivamente y eso que tú dices Sol es una parte también muy importante porque la gente también habla ¿y cómo es posible que una gente porque esta muchacha ahora mismo era una colaboradora de extra del programa de televisión pero efectivamente ella estaba bien posicionada profesionalmente pero eso no implica óyeme que su parte emocional esté comprometida y esté mal y fue de las copresentadoras del Miss Universo que acabó de entrar ahora en el año bueno ella fue ajá en el año cuando ganó México que estuvo Kimberly Jiménez ella fue junto con Paulina Vega la co-anfitriona porque los presentadores fueron Olivia Culpo y ¿cómo es que se llama este niño? Dios mío que tiene nombre latino que también tiene un programa de entertainment que conduce un programa de entertainment nombre latino que conduce un programa de entretenimiento ¿eh? Mario ese mismo ahí no te puedo ayudar baby ahí no te puedo ayudar es una pena y según aquí estoy viendo una Ángela Ponce Miss Universo España 2018 y según lo que estoy viendo en sus declaraciones aparecer el tema del bullying cibernético tuvo que ver ay ¿quién es que está embarazada Cristal? Diana 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 embarazada y bueno era su bebé junto al rapero Rakim Nakache Mejor mejor conocido en el artístico como hasta Rocky y esto fue a través de unas imágenes que ellos publicaron en redes sociales donde se ve que ya está oye la barriguita está grande me encanta la fotografía como ellos lo están anunciando de que están en espera de su hijo ellos se conocen desde hace más de una década pero no fue hasta inicios del pasado año 2021 cuando iniciaron una relación la cual fue confirmada seis meses después en septiembre de ese mismo año cuando desfilaron juntos en el Mertala lo mejor que ella puede hacer mantener eso calladito lo mejor que lo disfruta ellos ya lo saben que más baby no no tengo más nada por el día de hoy cariño en lo local todo tranquilo hay muchas cosas hay muchos movimientos viva y que chedi mandó un acto judicial hacia santiago matías para que no mencione el nombre de ella ni de su hija con relación a lo que está pasando dice que chedi garcía y el CEO de Santiago matías ahora garcía procede legalmente como a través de un acto de algo así que le prohíbe a matías utilizar el nombre suyo y el de su hija chelsea bautista garcía el documento que está publicado en varios medios dice la parte requiriente por efecto del presente acto le intima al señor smelin santiago matías garcía y la entidad de los poques media group debidamente representada por el señor smelin santiago matías para que se abstenga de realizar cualquier tipo de comentario mención propaganda publicidad insinuación divulgación además de cualquier tipo de persecución relacionada a las señoras mercedes jose garcía chery garcía y chelsea bautista jose asimismo retracten sus acciones concultadores y difamatorias cuantas cosas hay que bajarlo hay que bajarlo un poco hay que dejar que la gente sea hay que respetar todo seguimos hablando del respeto así como hablamos de la salud mental hay que hablar del respeto que es una de las razones en que estemos viviendo en este ring que se ha convertido la sociedad y las redes sociales yo sí creo yo sí creo bueno pues yo te despedido y antes de despedir vamos a decirle a nuestra audiencia que se reactivan los cuentos para regresar a casa ay que bueno que bueno que chéve si los niños están en la escuela les vamos a ayudar vamos a compartir con ellos contenido para ellos ok pues te mando un beso gracias bye cuídense dámonos un momento de publicidad cuando regresemos de publicidad hablamos con el licenciado Basilio Sánchez sobre quienes debemos pagar impuestos ya volvemos Sol 106.5 la